¡Suscríbete! A esta perra la destrono, mueve mis pilares, mis padres lo son todo Como no los muevas a unos uno a uno, asumo las verdades y a este lo consumo Un peso gordo contra un peso que ni asumo, un niño rata contra un luchador de suma No lo sumo, tampoco lo sabe todo, se consume como el humo que fuma de su malboro Los padres no lo son, los tramos y lo son todo, agujeros residuales como las campas de ozono Te explico como un bad bro, lo suyo no me vale, juego con él como Hasbro Me entiendes, entiendes las puertas que abro, ya no soy rapero, soy Tolkien macabro Sí, pero no clavas ni una, se te caen los anillos, te la meto por algún lado Este rapper no la clava ni con dudas, capa dos tonos, mal simpson, niño burbuja Aleja complejado con tus reflejos, mírate al espejo y cambia de lado Oye, soy el, ¿qué código ha pasado? Te quería de lo grande, más pequeño que mi risultado No soy el noción, el no soy más grande que él, él se aplica dinamito, yo dinamita en papel Diferencias de poder, la burbuja de Bar Simpson contra la de Boba Fett ¿Qué es lo que? Si le pego duro no me dan, eso de responder no es pa' mí, no soy un boomerang Soy un rapetito que te lo hace rastrear, de esa mierda que no sabe ni sonar Ni sonar, te la voy a tirar, te voy a reventar, te voy a aniquilar Responder en batalla no es lo tuyo, es como un niño que pega, no sabe ni su lugar Última ¿Dónde está el ruido de la sala? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Una mano arriba de la sala o qué? Dame una palabra, dale Arranca, cerja 3, 2, 1, escalera La escalera, este es un parguera que la friega Yo doy consejos, lo aprendí de mi abuela, este es un cualquiera Yo miro mi reflejo y mi espejo era complejo, no cambio mi esfera No cambia tu esfera, esto no tiene que ver con la escalera Proto pa' ya te iré, pues sube como puedas Que estén esperando te lo trela, otra liga espera Donde sé que tú no llegas, aunque vayas sobre ruedas Sobre ruedas, de esto trata nene Subo la escalera como quiera, no como quieren Yo cambio las diferencias y no diferenciar, no diferencio rostros de él Pues cambia tu eslogan y tu táctica Porque me nepe, que no improvisas de manera fantástica Yo dejo tu faceta inválida, no soy una escalera No he convertido a la naranja mecánica Ese flow es absurdo Esta voz la pongo yo cuando cago un truño Deja Eres tan mongolo Que te drogo y venda tu riñón Tres trituro después de beber burbo Yo me fumo triturbo y te triturbo Trituro mientras escucho los bulldogs Lo suyo no me vale, no es tan culto No voy a decirme con palabras de otro inculto ¿Totre inculto? ¿Qué haces con la mano? Tengo otras dos sin tratar de ser un culto Un insulto para este agrocultor Última Cosechas lo que siembras Y lo cosechao es con un abono de mierda Termino yo, tranquilito Erma Yo sé contar patrones, él no sabe contar hierba ¡Tiempo! El jurado a la puerta de 3, 2, 1 Se lo lleva Zoye ¡Ruido para Texas!